Muy buenas tardes, ya son las dos y media, me dicen aquí a otro vlog más, y pues sí, eso es lo que estamos haciendo, este, igual allá también, en el pasillo también ya tiene piso, no hasta allá, este, ya en la orilla, todo por ahí, falta Gracias, gracias, este polvo me está haciendo alegría, pero bueno, falta y luego faltan las orillitas también, como ven, que eso va a ser un dolor de cabeza, pero hay que hacerlo Este, ayer aquí cuando empecé el piso, bueno, no les voy a mentir, yo creo que me tomó como unas dos horas por ahí, en que sí y que no, que no quedaba, que sí Y bueno, una cosa que yo estaba estresada y dije, no, es que este piso no me va a ganar, bueno, Jordi se, Jordi estará ahí mirando, él dice, sabe que mamá, yo me voy a dormir mejor Dice, voy a bañar ya porque ya me hubieran ido a dormir, está bueno, bueno, pues él se fue a bañar, se fue a dormir, yo me quedé aquí, seguí Y bueno, ya este, una vez que la ye, aquí el problema es ese, de poner bien, que no quede chueco la primera línea Una vez que uno le haya ahí, lo demás es fácil, y hay maneras más fácil también, obviamente, para adelantar todo Y pues sí, y bueno, aquí estoy mientras escuchando música también, mientras hago el trabajito Obviamente bajito, porque yo ahora estoy en clases Alex, ya es hora que regrese, Alex, ya es hora, mijo Ya es hora que regrese a clases, así que bueno, yo voy aquí a seguir haciendo esto Y pues nada, yo me siento contenta con el resultado que tiene mi, que también tiene mi casita Mi casa es, aquí en cámara se ve como azulito, no es azul, es gris, pero un gris, bueno, me encanta Es gris y con el techo blanco, todo eso blanco, las puertas, este, y me gustó, dije, bueno, genial Y aquí esta pared, bueno, si recuerdan, apenas la había más o menos que arreglado Pero el problema ahora es que en mi opinión, eso como está ahí, el color, todo eso En mi opinión, no combina, tendría que ser una pared más o menos que tenga algo de blanco, algo así Bueno, también la voy a arreglar y ustedes ya van a ver cómo queda todo Hay cosas, o sea, le digo, poco a poco Quiero que este, pues sí, que quede más o menos decente, que quede bonito Y les digo, yo al menos ya hasta ahorita, ya me siento contenta Porque ya da otro aspecto a mi casa, con la pintura y todo Porque eso de toda blanca, como que no, no sé Pero bueno, estuvo bien como que era En su tiempo, me gustó Me encantó y todo Pero ya es tiempo, tendría que ser cuatro años que era mi casa Ya es tiempo de darle un cambio Y bueno, ahora este, este color Y pues, contenta, les digo Y aparte de la alfombra Bueno, la alfombra me desanimaba mucho a lavarla Porque yo sabía que la lavaba Pero nadie notaba, porque no se le miraba Ninguna diferencia más Que yo sabía que la había lavado Entonces dije, no Entonces, y ahora con esto Aquí con el piso Si no mantiene uno limpio Es porque de veras, ya es uno flojo Así que, bueno, es lo que voy a hacer Este, pero me súper encantó También, bueno, si recuerdan Aquí había puesto el otro piso Aquí en la entrada Aquí en la entrada había puesto este Bueno, miren la diferencia Es más café este Pero ese es de cuadro Bueno, pues ya mandé a traer Aquí se lleva más o menos una caja Bueno, ya mandé a traer también una caja Mandé a traer dos Por aquello Con los recortes y todo Ya ven Entonces mandé a traer dos cajas Para ponerle al mismo piso Aquí la entrada Para que, bueno, sea todo Del mismo, todo Aquí Nada más los cuartos Bueno, por momentos Se van a quedar así Estos ya los arreglé Ya se va a quedar así Dos, tres años que me aguante Ya me la, me di por bien servida Cuando tenga que cambiar Bueno, voy a ponerle de este Pero ya Dios dirá Ahorita los cuartos ya están listos Ya Nada más, bueno, falta el mío obviamente Y mi baño Ya el baño acá también está arreglado Allá también Entonces bueno, eso ya está Al comedor Bueno, también ya les había dicho Todo lo que sea el comedor La cocina Igual Va a llevar del mismo piso que aquí también Para que sea Un solo piso Todo Un solo piso Entonces como que siento Como que va a estar bonito Entonces va a haber varias cosas Que voy a agregar Pero ustedes ya mirarán Por ahora yo los dejo Porque Bueno, voy a ponerme aquí A seguir haciendo el trabajo Mientras mis hijos estudian Y este Alex no quiere regresar Alexis Alexis Está jugando con tierra Miren nomás este niño allá Ya amigo Ya es hora Mi mamá está levantando el polvadero Corre mi amor Vente 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 Ven Vas Procedor Vente 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 rett em Is No bueno vamos a darle un saludo 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 un saludo